Surgió de mi marido y su amigo, hermano, sortear nuestra vivienda por el hecho de este altísimo costo, digamos, que va a llevar este tratamiento. Nacho es un joven de 18 años que en mayo de 2022 protagonizó un accidente de tránsito que lo dejó con graves secuelas neurológicas. Desde entonces pasó por altibajos y fue atendido en clínicas especializadas y hospitales, logrando estabilizarse. Sin embargo, su familia quiere realizar un tratamiento de rehabilitación en una clínica de México para que pueda tener una mejor calidad de vida. Para juntar los fondos, decidieron hacer una importante rifa que tendrá como premio nada más y nada menos que la casa propia de la familia. Su cuadro es estado de cuadriplegia, por ende nosotros queremos llegar a México a hacerle un trasplante de células madre, lo cual es muy, muy costoso. Y bueno, a través de este sorteo, de esta campaña de Todos por Nacho, hicimos un sorteo de nuestra casa y bueno, pusimos en venta 20.000 números que tenemos para ver si podemos lograr costear los costos de estos que tiene la clínica, ¿verdad? ¿Hay tratamientos en el país que se puedan llegar a realizar para que Nacho mejore? Sí, nosotros tuvimos una consulta la semana pasada en Río Cuarto, que bueno, que todavía no tenemos novedades de esa consulta, porque tenían que hacer una junta médica para ver si tomaban el caso de Nacho. Pero todavía... Lo de México sería lo más seguro para que Nacho se recuperara. En México viajamos mañana y el tratamiento se lo hacen. Es dar todo por Nacho, yo creo que cualquier padre lo haría. Nada, nada, no, eso de la casa no me importaría quedarnos sin casa, pero sí tener y llegar a la felicidad de que Nachito pueda recuperarse lo mejor posible y nosotros tener algo para ofrecerle, por ejemplo, esto que tenemos que es lo único, que es la casa, ponerla para su recuperación. ¡Gracias!